Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, el día de hoy trabus en el maravilloso mundo de pekakis de hermanitos que tal para la vida Nuevo día, nuevo episodio disponible por aquí en el canal y en esta ocasión chicos con una noticia épica Es que está dando pisticas de la nueva actualización de Halloween, así que hermanitos no vamos a perder tiempo Y vamos con las imágenes filtradas hermanos, que por cierto para más noticias, más filtraciones recordad un pedazo de like en este vídeo Y muy importante suscribiros al canal, dicho esto vamos rápidamente por la noticia Que por cierto antes de iniciar chicos aprovecho para hacer un poco de spam de mi canal secundario Felking Extra donde estoy subiendo un montón de juegos nuevos, así que nada podéis pasar por mi canal secundario Felking Extra Y darle apoyo y amor a los vídeos, dicho esto ahora si vamos rápidamente a nuestro maravilloso y estupendo setup Rápido, rápidamente, perfecto, vamos allá Let's go hermanitos Vamos allá, que empiece la fiesta, que empiecen las filtraciones Muy curioso chicos lo que voy a enseñar hoy, bastante interesante Halloween se aproxima y nadie se esperaba esto Van a alusionar chicos, de verdad lo digo Van a alusionar un poco, así que bueno chicos Dicho lo dicho, vamos con la noticia Hermanitos Y es que se han filtrado una serie de imágenes bastante curiosas que vamos a analizar en este momento Podemos ver en la primera toma a Gossip Guild Escondida de Admin Y Admin se está sorprendiendo porque está viendo esta imagen de este recuadro de un esqueleto Y ya sabéis a lo que va a ser referencia el esqueleto Sí chicos, está dando una actualización de Halloween que se viene próximamente Y vamos a ver qué más pasa en esta parte Porque mira, Admin está totalmente sorprendido Luego Bueno, lo que pasa Es que Gossip Girl Le estaba viendo Escondida Y como pueden ver Se está teletransportando Y aquí No sé yo si esto es algún tipo de spoiler Tiene algún tipo de figura extraña Pero aquí está lo importante chicos La calavera de Halloween Se viene Halloween Impresionante chicos ¿Qué más podemos ver por aquí? Bueno, Admin ha llegado Y aquí podemos ver a Gossip Girl Pues que le estaba observando Y luego pues llegaron Se reúnen Gossip Girl se le sorprende a ver a Admin Y Admin está como apenado Porque le ha pillado viendo esta filtración de Halloween Viendo la calavera Y poco más Ahí está Gossip Girl tiene ahí al móvil en la mano Muy curioso todo Y no sé yo chicos Pero me parece muy interesante esto O sea, que Admin se sorprenda al ver esto Y que Gossip Girl le esté espiando Y que luego No sé Cómo que se pongan a hablar normal Yo creo que están hablando de la actualización De Halloween 100% Chicos, dejad en los comentarios Qué opináis al respecto Así que bueno Dicho esto Regresemos al maravilloso punto Tpk Hermanitos Ya estamos aquí De regreso Pero bueno ¿Qué tal va la vida? Bueno, antes que nada Vamos a llevar a Pugestein A beber agua Que tiene un poco de sed Así que bueno Hermanitos A acompañarme rápidamente Llevar a Pugestein A beber Vale Vamos a estar por aquí Perfecto Le damos un poco de agua Por aquí Rápidamente Pugestein Ven a comer Y vamos a revisar chicos Si ya podemos comprar nuevamente El nuevo Pet Pot Que me daba un tiempo límite No recuerdo yo Si ya lo puedo comprar Así que ¿Qué ha pasado con Pugestein chicos? Pugestein Mira, es que es que pequeño Que es que se queda atrapado por allí Por allí Sigue a tu padre Pugestein Aquí Bebe agua Porfa 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 Pugestein Yo creo que es Porque es bebesillos chicos Que Que no me hace caso Chicos Es muy bebé Pugestein No No me quiere terminar a mí De hacer caso Pero bueno No pasa nada Porque Pekka Que es de Pues no se hace Lo típico de la vida Que es trollearnos un poco Chicos Claro que sí No pasa nada Así que bueno Vamos a revisar rápidamente Y si ya podemos comprar Otro nuevo Pekka De X De los nuevos A ver si nos deja Pekka De X Ojalá que sí Por favor Así que bueno chicos Vamos rápidamente Del centro Perfecto Y vamos a ver Si nos deja chicos Let's go Vale Perfecto Venimos por aquí Rápidamente Mirad Pekka De X Tres horas chicos Tres horitas Tres horitas F en el chat hermanos Yo pensaba Que me iba a dejar Que va Que va Que queda tiempo aún Pues ya será hasta mañana Posiblemente Ya mañana chicos Haremos una Una comprita De un nuevo Pekka De X Que está guapa La dinámica La verdad De recordar las nuevas Bueno Las mascotas Antiguas No sé Me parece muy muy chulo Ese tipo de cosillas Así que bueno Vamos a esperar ya Hasta mañana Para comprar el nuevo Pekka De X Así que nada Si no queréis Para todos esos episodios Muy importante Suscribiros al canal Chicos Que no Estamos sanadísima De llegar a los 100.000 suscriptores Así que si hay gente Que está viendo el vídeo Que aún no se haya suscrito Al canal Chicos Suscribiros ya mismo Y activar la campanita Ya que de esa forma YouTube Poderán notificar Cada vez que suba vídeo Y pueden ser los primeros O primeras En dejar su buen like Así que hermanito Recordad Suscribiros Y ser felices Vale Perfecto Pilemos por aquí Todas las manzanas Perfecto Vale Nos faltan manzanillas Y sandillas A ver si puedo Tranquilidad Chicos Que se controla Vamos a pillar todo esto Por aquí Rápidamente Perfecto Nos quedan manzanas Y sandillas Feli ¿Dónde hay sandillas? Pues muy buena pregunta Porque yo Ah Veamos sandillas Por aquí Vale Perfecto Y pillamos manzanas Del tirón Ahí está Y lo tenemos chicos Fácil Sencillo Y para toda la familia Vamos Vamos allá hermanitos No entiendo a esta gente Que se queda aquí Super pillada Mi teoría es que siempre Les llaman a tomarse la sopa Y dejan el móvil Y su personaje Se queda un poco en plan Ahora sí Buenas Ojo Ojo Buenas Buenas Pues nada Eso Un poco rarillo ¿A que sí? Un poco Un poco Rarillo Pero bueno Vamos a recibir esto Por aquí Perfecto Pim pum pam Pim Y ya para finalizar Chicos Nos vamos A un desfilito De mascotas Que hace mucho No juego una partida De desfile de mascotas Hace 50.000 años Chicos Posiblemente Así que bueno Acompañarme Rápidamente Chicos Desfile de mascotas Time Vamos allá Let's go Vamos Vale Perfecto Venimos por aquí Pim pum pam Para pum pim Vale Ahí está Chicos Perfecto Ingresamos aquí Rápidamente Y nada Inicia la partida En 10 segunditos Y el logro Y objetivo Es winear la partida Aseguro Desea mi suerte Vamos Allá Vamos Vale Un Cocodrilo Bueno Eso es una Iguana Es un cocodrilo ¿No? Un cocodrilo Bebé Chicos Iguana Cocodrilo Bebé Un mini cocodrilo Vamos Perfecto Chicos Máxima concentración Que la win O la ronda Obviamente Ahí está Vamos Vale Máxima concentración Perfecto Vale Y se viene victoria Se viene victoria Chicos 25 Y he ganado Efectivamente Pues si Vamos a recibir Nuestros premios Chicos Porque hemos ganado Y poco más Mira como aplaudo Lo más épico Es esto Chicos Que yo me puedo Autoplaudir No se que me pasa hoy La lengua Que yo me puedo Autoplaudir Autoplaudir Hermanos No se hablar de repente Mejor me voy a dormir Saludos Así que nada chicos Espero que les haya Encantado como todo el episodio Recordad suscribiros Activa la campanita Seguirme en todas las redes sociales Que están por allá abajo En la descripción Recuerda que yo soy Feli King Chao Chao